Y bueno, el día de hoy estamos aquí, tenemos un grupo de jóvenes de Unidos al Rollins a jugar boliche con tres jugadores de los rayados. Tenemos, este es el sexto año que participamos con Allen en la campaña Goles con Causa, apoyando a niños, a instituciones que ayuden a niños en situaciones críticas o vulnerables. Estamos felices de poder compartir con Rayados y con Dibujando en Mañana y Unidos una actividad que promueve la inclusión de las personas con discapacidad. Hemos pasado un rato súper agradable, muy divertidos con Rayados, Unidos y todos los que formamos parte de la campaña Goles con Causa. A tratar de hacer de Monterrey y de esta comunidad un lugar más empático, más sensible y a incluir a las personas con discapacidad. Gracias. 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 Gracias.